Como tantas veces nos pasó en este programa, teníamos toda una rutina armada con diferentes temas a abordar, pero acaba de renunciar Roberto García Moritán. Acaba de renunciar Roberto García Moritán y vamos a arrancar con eso. Después vamos a seguir con la nata y la millonaria casa, que está en pugna. Bien, vamos con la información. Roberto García Moritán renunció, ya no es un funcionario. Vamos, Diego. O Luis. Exactamente, sí. Todos tenemos confirmado el dato. Si vamos antes de ayer, dijimos que sería la última semana de Roberto García Moritán en su cargo, especulando o pensando en una licencia, que es lo que tenía pensado el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, para con él. ¿Qué pasó para que en el medio haya una decisión de máxima, que es una renuncia? A mí me cuentan, y lo tomo en potencial, hubo dos conversaciones en las últimas horas con Mauricio Macri, que es de alguna manera su articulador político, no tanto Jorge. Él luego se alinea por temas de coyuntura. Y por otro lado, hoy a la mañana, algo me hizo sospechar, porque él subió toda esta semana la fotito con la oficina de Barracas, diciendo, soy el mejor empleado del mes, como marcando tarjeta. Igual, algo habías mencionado ayer. Ayer también, y también Dani Ambrosino. De una charla con Mauricio Macri. Ah, lo mencioné yo eso. Lo mencionaste vos, ¿verdad? Sí. Y lo que me habían aportado a mí es que ya la molestia era generalizada, y que el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, no lo toleraba más y quería ya la renuncia. ¿Qué no toleraba Jorge Macri? ¿Qué? Que a dos eventos dejó de ir, hablemos en llano, dejó de ir, porque sabía que la pregunta no tenía que ver ni con la agenda de la ciudad, ni con su gestión, sino con Pampita y Moritán. Y eso le empezó a molestar fuertemente. El foco mediático. Claro. Lo que más molestaba era que el foco mediático, que toda la prensa esté todo el tiempo encima de lo que tiene que ver con la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque terminan todos bajo la lupa. Chicos, ¿quién le sigue sosteniendo la mano a Roberto García Moritán? La mamá. Hoy nadie. La madre. La mamá. La mamá. Sí, la mamá. La mamá. Y los hijos, separados de Pampita. Y Milagro, Vito. Bueno, con denuncias, fortísimas denuncias. Porque tienen hijos en común. Claro. Sí, realmente el peor momento de este hombre, que hasta hace algunos días solamente Ventura era el marido de Pampita, flamante, ministro. Lo peor está por venir. Sí, pero ojo que Moritán se va a llevar puesto... ¿Qué? A otros nombres. Ah. ¿Cómo, Ventura? ¿En la política? ¿Qué estás diciendo? Porque hay gente que hizo cosas que no se acuerda que las hizo. ¿Y entonces? ¿Cómo que? Bueno, en la medida que, si esto está determinado. Yo estaba escuchando, no sé si a Fernando Burlando, que dice que en realidad no hay delitos comprobados. Que tiene razón el doctor Burlando. Pero está en investigación, claro. Tal cual. Hay juzgados que están detrás de la huella y cuando empiecen a investigar cómo fueron las conexiones o por qué se cobró, por qué se transfirió, ahí van a saltar otros. Ahora, perdón. Si le suelta la mano su mujer, Pampita, le suelta la mano Jorge Macri, ¿no será que algo de información tienen? Perdón. De lo que puede llegar a comprometer a Moritán. ¿No puede haber alguien que le suelte la mano a Pampita? A ver. ¿Cómo? ¿Qué sería eso? A ver, a ver, a ver. A ver, Ventura. A nivel judicial, decís Luis. Soltarle la mano porque hasta ahora no supimos nada malo de Pampita. Hasta ahora. ¿Va a aparecer algo? Va a aparecer algo que va a empezar a hacer ruido. ¿Qué? No digo que sea responsable, pero sí va a haber algo que la va a poner en... En el ojo de la tormenta. La va a poner arriba del ojo de la tormenta. Si avanza el capítulo judicial y las denuncias que hay contra Moritán por contrataciones irregulares, si avanza sobre todo la causa en la que está denunciado por justamente falso testimonio, por lavado de activos, van a tener que investigar el patrimonio de Pampita. A mí me están mandando algo que al menos de una u otra manera la vinculan a ella justamente a toda la denuncia de Catamarca. Está citada de... Está citada de... Está citada de... Pero no tojadizamente. Exacto. Como testigo. No tojadizamente. Aparece en videos donde ella está promocionando entidades de Bitcoin. Y aparece haciendo una entrevista a Cositorto. ¿Te acuerdas? Generación CEO. Cositorto está detenido. Soe. Soe. Te sumo información con eso. Pero perdón, no es para defender a Pampita, pero Cositorto en su momento pautó con una enorme cantidad de medios. Conmigo, ¿eh? Bueno, por eso te digo. Yo cobré y tengo fotos con Cositorto. Pero no te hace cómplice del delito. Hay que ver en qué condiciones. Por eso, ahí la van a llamar a Pampita. A ver, señora, usted grabó esto, y grabó esto, y grabó esto, y grabó esto. Sí. ¿En qué condiciones? Usted era contratada. Le va a entrar a preguntar. Te sumo un dato más. Por lo menos la está metiendo en el baile. Te sumo un dato más. Un segundo, un segundo. Es la misma causa en donde también contrataron a Laurita Fernández, a... Hay dos. A Fedeval. Hay muchos famosos. Varios, ¿verdad? Sí, hay muchos famosos. Yo creo que la conexión es otra. A ver. Yo creo que la conexión es otra. A Moritán, en el año 2023, el año pasado, se lo cita a declarar en esta causa. Es otro Cositorto, otro esquema piramidal de esta sociedad de Mar Sociedad Anónima. Lo citan y le preguntan. ¿Usted conoce al dueño de esta sociedad que ha estafado un montón de gente? Y él dice, no lo conozco, nunca tuve contacto, etcétera, etcétera. Hay un informe de la Unidad de Información Financiera, la que registra todas las operaciones sospechosas de la Argentina, entre Moritán y el dueño de esta sociedad, el principal denunciado por el Estado. O sea, que no los conozco, ya se cae. Listo, se cayó, denunciado por falso testimonio. Sí. En esa causa la citarían, o creo que ya está citada Pampita, va a tener que ir a dar explicaciones. Y ahí es donde creo que se puede abrir una puerta, porque tiene que dar explicaciones si Plata de ella estuvo implicada en estas operaciones, si ella sabía y no sabía. Y le van a, yo creo que le van a mostrar esta carta, pero escúchame, vos, o sea, participaste promocionando operaciones de criptomonedas. Sí, sí. Bueno, pero... Van a empezar a revisar si ahí... Perdón, ahí hay dos. Perdón, a ver, ¿puedo ir a una cámara o una cámara que venga? Le voy a mostrar algo para que salga al aire. Vení, Ventura, vení, ¿te podés? Dale, vení. ¿Tenés las mismas zapatillas? Sí, tiene las dos zapatillas iguales, el pantalón bien, está todo perfecto. Por eso me paro. Vamos, ven tú. ¿Acá? A ver. Vamos, ¿eh? ¡Guarda! A Martina le estaría salpicando todo el encanto de Moritán y Ademar Capital, pero Reina, buscándole la chica. Y antes de todo, en la inflación SOE, a show business, y a no saber qué otras cosas no nos estamos esperando. ¿Y qué es la educación SOE? Bueno, la educación está enfocada en las habilidades blandas. Y esta es una feria laboral, ¿no? Que tiene una demanda y tiene además un buen beneficio. ¿Cuánto puede llegar a cobrar una persona? Bueno, tenemos de todo. Personas que están ganando desde un sueldo mínimo, como en la Argentina, a personas que ganan el doble, el triple o 50 veces más. Lo disruptivo acá, Caro, es que las personas, cuando pagan en una universidad, el dinero queda en la universidad. Acá la universidad recibe el dinero, lo invierte en un fideicomiso de inversiones mundial, y le da una renta mientras se está estudiando. Bayo Business, la empresa líder en soluciones financieras, lanzó su moneda digital Bayo Coin. Tiene beneficios imperdibles para vos. Te regala 50 dólares cada 100 mil invertidos. Bueno, ahí está hablando de dos casos. Quiero quitarle rigor a esto, porque a lo mejor yo hice lo mismo que Pampita, quiero decir. Perfecto. Ahora, vos cuando te ofrecieron el laburo. No, no, espera, porque hay muchos famosos que cayeron en la vueltaada. ¿Me compró página de publicidad? Te contrataron, digamos. Me compró página de publicidad y yo publiqué un producto que es el que está vendiendo Pampita. Y lo que averiguaste mínimamente, esa averiguación mínima que uno hace cuando llega una contratación, que dice, a ver, ¿de dónde salieron estos? ¿Investigaste y te dio algo para sospechar? En la cantidad de publicidad que uno recibe. Vos no podés investigar a todos los clientes que vienen a ver si medianamente, visualmente, yo veía tanta gente metida, aparecía en todos los medios, los promocionaban todos los famosos. Sí, pero ahí no hay algo. A ver, ahí tenés dos partes. Una parte donde esa está dentro de un programa que conducía. Sí. Y esa era la conductora del programa. ¿Eso fue Pampita Online? Claro, hay que ver si esa pauta le corresponde a ella o si le corresponde, no sé, al canal. Bueno, pero con BayoCoin hubo un proceso judicial que creo que sigue abierto. Son las dos estafas piramidales más grosas que se vendían como empresas financieras y en realidad era un atrapajiles, perdón por el término, porque te vendían un curso que terminaba siendo una forma de capitalización que nunca existía. Claro. Ahora, la corresponsabilidad tiene que ver con si es socia o no. Si prestó imagen por un contrato es un empleo. Claro. Ahora, si es socia de, es otra cosa. Un segundo. Diego Esteves, tenemos un último momento. Estás en condiciones de hacerlo. Te esperamos un poquitito. Sí, ya está bien. ¿Estamos? Acabo de pasarte. Fíjate, Nati, por favor. A ver, ¿qué estaría pasando? Es oficial. Si bien la información la teníamos chequeada sobre la renuncia a Moritán, acaba de publicar en sus redes sociales, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, la noticia de que Roberto García Moritán no va más. Lo leo textual. Gracias, Roberto García Moritán, por tu gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Económico. Lamento que des un paso al costado, pero entiendo que tu prioridad es proteger a tu familia. Quedate tranquilo, que en la ciudad seguiremos trabajando con firmeza para impulsar el desarrollo del sector privado. Bien, final de fiesta entonces para Roberto García Moritán. Sí, políticamente correcta, claramente. Sí, Cori, ¿qué decías? Que es una salida políticamente correcta. Le agradece, le dice que lástima que hayas priorizado tu vida personal sobre esto. No se podían cruzar. No se podían cruzar el sábado pasado. No se podían oler, no se podían estar en la misma oficina. A uno le avisaban cuando entraba el otro para que el otro se vaya escapando como rata por tirante. Y no lo digo por ninguno de los dos, es una expresión literal, si se quiere. Y en la nota con Oliver, que tenemos así en la pantaza grande, en esa nota, él dijo claramente que su prioridad era el trabajo. O sea que no condice con lo que dice en el comunicado que sube Jorge Macri. Se quedó sin nada, chicos. Cuestiones personales. Cuestiones personales en off y ahora en on. En off te decían, por cuestiones personales, más información no te daban. Y está el comunicado de prensa oficial del gobierno de la ciudad también. Recién lo acabo de pasar, lo voy leyendo. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires informa que el ministro de Desarrollo Económico, Roberto García Moritán, presentó hoy la renuncia a su cargo por razones personales. En relación a la denuncia, la primera vez que oficialmente el gobierno de la ciudad habla del tema denuncia, que son varias, ¿no? Sí, sí. En relación a la denuncia por supuestas contrataciones irregulares, la ciudad hace saber que se ajustaron a la normativa vigente y se realizaron acorde a derecho y que además pondrá a disposición de la justicia la información que en su caso le sea requerida a fin de colaborar con el esclarecimiento del hecho denunciado. La ciudad agradece el compromiso y dedicación de García Moritán al frente de la gestión como ministro promoviendo políticas públicas que impulsan el desarrollo. Lo sacaron, tremendo. Lo sacaron, muy bien. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. No puso nada en sus redes, seguramente en las próximas minutos ponga. Hasta acá, entonces, realmente fue una semana, chicos, en donde de encontrarlo en la esquina comiendo, reunido, que lo encontró Oliver, hoy ha pasado absolutamente todo, caótico, tremendo, una crisis muy profunda, se quedó sin familia, sin esposa, sin trabajo Moritán, realmente.